¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ok, vale Banea Grom, creo que va a ir pensando, tío Vale, banea Grom, sí Porque ellos no lo banearán, aquí a la gente le da igual el Grom Ya verás que no lo banean, ya verás que banean Jackie, mira Banean Jackie, tío ¿Qué dice que banean? Predict, predict Banean Edgar En honor al campeón del Mundial de Nigeria Gigi Dano Buah, ese era una locura, eh No, tío Madre mía, Miguel, tío Madre mía, Miguel Él se ha tirado una bomba de humo que ni león, chaval Ni mi novia, ¿no? Ni mi novia cuando Me dijo que solo era un amigo Underrated Eso es una peli, ¿no? También, Guille Ahora contra un Antíota, tú, que es diferente Uff Pero, claro, a cambio del mapa, tío Tendremos tren o no tendremos tren ¿Tendremos setas? No, obviamente no Morty, pero lo he dicho, eh Vale, que piqueo, que piqueo Voy a sacar el mejor pick que puedes sacar Trevor Y es Squeak, tío Bueno, no es bad tampoco, ¿no? Me hubiera dicho algo más Suerte que no tengo la skin de Squeak patatudo, eh Vale, Squeak Lo tengo a nivel 10, chaval Estoy con un galleta ahí de refuerzo todo, eh Es que El pavo iba a jugar voz 100%, eh O sea, ni se lo ha pensado Vale, Guille ¿Me tienes que elegirlo? Vale Sí, es verdad Eh... Me ha puesto un cal, bro Y lo pillo, ¿yo qué pillo? Ojo por el troleo, eh Te trago, ¿eh? ¿Qué te pasa? Estoy pensando, pero creo que lo tengo ya, tío Un Edgar, hermano Un Edgar, pero es que de calle, tío Ya está, es imposible perder, eh Literalmente el mejor combo Pedro Guijarro, vuestro entrenador Os ha hecho entrenar este combo, ¿no? Yo creo Exactamente O sea... Veo potencial Además Además el Edgar contra el Stu va muy bien Contra Spike también O sea, veo un buen combo, la verdad, tío Buye, el cal para colarte ahí y hace un Toxdown ¿Por qué voy a matar? Está jodido Está todo bien Eh... ¿Voy yo, no? ¿Voy yo, no? Porque como hay un Edgar o el... Edgar medio, Edgar medio Edgar medio Una partida O hasta que te mueras ¿Qué van todos derechas? Edgar coge gemas Yo, chicas, no me haces Pokémon mod, eh No es con nada Vuelvo a otro Godpick, eh Nada, yo he muerto, pero por culpa de Guille, tío Que no me protege No, el Godpick de Bo Hay alguien en la derecha, eh Tú, que encima lo tiene al 10, ¿sabes? Ese hombre, es que ese hombre ¿Habéis visto que a Insta pique a Bo? Que le daba igual todo Yo sí, yo estoy Lo he atropellado el tren, madre ¡HOSQUÍA! Pero sí, parece que estemos en... ¿Eh? Pues menos mal, pues lo hubiéramos perdido, eh Sinceramente Porque ya como me llevamos Pues es el mejor combo chaval No te metas con este combo, eh La combo de gallina Que lo entrené yo en el Mundial de Saturno, bro Que me ganó un Alien Mira el Guille, mira el Guille Dios, como es que iba el Guille Netflix ¿Cara es Guille? No, pero Guille mucho James Carrier Pero las tiene caos, eh Es muy fácil ¿Le damos la ventaja de que vayan con 9-0? Dale, dale, dale Que me abaten Le damos ventaja Somos humildes Empiezan con 9-0, eh Yo que le ha atropellado el tren Que es un sinvergüenza ese pavo, tío Que le ha atropellado el tren, Albo Pero cuando pegamos Yo no me río de nada, eh ¡Que es un bot! ¿Qué haces? He muerto por culpa de caos Me ha dado un rebote de caos, tío Yo paso, yo me piro de esta sala, tío Me ha salido el caos No, no, no ¿Hay alguien en medio? ¡Ah! El tren Fue el tren chuchu, chaval Eh, pero ¿no tenían 9? ¿Quién ha robado? Seis unos ladrones Unos ladronzuelos ¡Cállate a ese, chaval! ¡Ah, un tiro! ¿Gallet? No, no le he dado O sí ¡Le he dado a alguien! Creo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Ulti! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena! ¿He matado a alguien? No le daba a nadie la ulti, tío Nada, por culpa de caos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Me ha dejado el culo Ese bot es bueno, eh ¿Pero tú estás haciendo las minas? En plan ¡Dios! ¡No! Caos, jugador ¿Qué pela lo que? De diaz ¡Uh! ¡Uh! Me has tocado que Peter Languila, bro Me has tocado que... Vale Eh, ¿qué podemos hacer ahora troll, tío? Nos quedamos abajo de izquierda todos a picar ¿Cuántos segundos? No sé, 10 o 20, ¿no? Bueno, 20 o así, hasta que venga ¿20? Vale Vale Que alguien cuenta, eh Esquina izquierda Cada uno tiene que contar un segundo No, está bien, ¿no? Uno Dos Dos Está rayado esto Está rayado, está rayado Somos unos ninjas ¿Vosotros? Está flipando, tío Vale 10 segundos más, eh 10 segundos más ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ah! Más, más, más Ahí, cinco, salimos Nos dejamos matar todos y salimos ahora Déjate matar Que te mate Vale, vale, vale Ya está, Guille, que ya se vale Guille Vale, el Struz está aquí Vale ¿Gadget? Ha volado el Piltrán Pilla ¿De la Balbo? ¡Me cola! ¡No! ¡Ah! El Struz está más tocado que Peter ¡Qué buena! Tranquila ¿Está ralentizado? ¿Los dos? ¡Nice! ¡Ah, increíble! ¡No me lo puedo creer! Espérate, voy a petar eso Mira que han sacado multis y todo, eh Tío, mira que han estado, bro No me lo puedo creer, tío Bro, yo me rayaría, eh Yo creo que me desinstalo el juego Si alguien me vacila así No es coña, eh A ver, lo bueno que un derrated Es una peli, ¿sabes? Yo creo ¿Hay alguna actitud conocida en esa peli o que Guille? Ahí creo que está mi novia, eh La que hemos jugado La que hemos jugado, tío Te ha dejado por internet Eso está muy feo, eh Que a mí no me salte, chaval Que me das asco ¡Quita! ¡Quita! Ah, que asco, tío Que asco Me tiene que saltar el Guillermo este, tío Que no se ducha Bro, la última vez que te vi Ya olías mal Y ahora no te habrás duchado seguro, tío Madre mía Mate, que la gente se pensaba que fue lo mal, de verdad, tío Pues nada, chavales Bueno, hasta aquí Decid algo Decid lo que... Lo que quieras Dís Que a la próxima elijan ellos, ¿no? El combo Venga Vale Decid vos... Guau, pero imagina que no estamos con otra gente buena Y jugamos con... Pam Bueno, chicos El comentario con más likes Es el combo que jugaremos en la siguiente partida Pero claro A saber qué combo decís Yo creo que dirán Son buenas, son buenas A saber qué dicen Pero bueno Eh, un placer Caos y Guille Felicidades por haber entrado SK Que es una auténtica locura Por fin estáis en un club de verdad Y nada más, chicos Nos vemos Si queréis que lo estraiga otra vez Ya sabéis Que se note muchísimo en el vídeo Decidad Despedidos o algo Venga, mi gente GG's Let's go Bye, bye Bye